En un operativo que destaca la lucha implacable contra el narcotráfico en México, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República lograron la detención de nueve integrantes del cártel del Mayo Zambada. Además, se incautaron precursores químicos y maquinaria para la producción de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia naval y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Los hechos ocurrieron el lunes 1 de julio y ya mismo veremos los detalles. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. En un operativo meticulosamente coordinado, las autoridades mexicanas lograron asestar un golpe contundente contra el cártel o, por lo menos, la facción dirigida del Mayo Zambada. Ocho órdenes de cateo se llevaron a cabo simultáneamente, resultando en la detención de nueve presuntos delincuentes. A estos individuos se le incautaron dosis de droga, sustancias y precursores químicos, así como maquinaria sofisticada incluyendo máquinas tableteadoras, mezcladoras industriales y emplayadoras, utilizadas para la producción de fentanilo. Además, el operativo permitió la incautación de vehículos de alta gama, armas de fuego, granadas de fragmentación, material balístico, equipos de telecomunicaciones y seis inmuebles vinculados a estas actividades delictivas. Según los trabajadores de inteligencia, la maquinaria tabletadora asegurada estuvo operativa desde el primero de mayo hasta el 30 de junio. Produciendo 6.700.000 tabletas de fentanilo. Esta operación generó aproximadamente 92 millones de dólares en ganancias para el cártel del Mayo Zambada. Las autoridades federales identificaron que los detenidos operaban bajo las órdenes de Ismael el Mayo Zambada y su hijo Ismael Zambada García, alias El Flaco. Las operaciones del cártel abarcaban los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Baja California y Nayarit. Los detenidos contaban con socios en China, quienes les suministraban a sustancias químicas necesarias para la producción de fentanilo en Estados Unidos, donde enviaban el producto terminado. Esta operación confirmó que el fentanilo no solo se importa desde China, sino que también se produce en territorio mexicano. Las nueve personas detenidas han sido vinculadas a proceso y se les ha decretado prisión preventiva como medida cautelar, siendo internadas en centros de reinserción social ubicados en Aguaruto y otros lugares. Este operativo subraya el compromiso de las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de las redes criminales que operan en el país. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, ha sido uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa. Su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, ha jugado un papel significativo en la estructura del cártel. Al igual que varios de sus hermanos, El Mayito Flaco ha estado involucrado en actividades de narcotráfico bajo la dirección de su padre. Ismael Zambada Sicairos nació de la relación entre El Mayo y María del Refugio Sicairos a Ispuro. Entre los hermanos de El Mayito Flaco, que también han seguido los pasos de su padre, se encuentran Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo. En 2014, Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco, fue imputado en un tribunal de San Diego bajo cargos de crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero. Según la acusación, El Mayito Flaco supervisaba operaciones criminales que transportaban grandes cantidades de metanfetamina desde Asia a México y luego a Estados Unidos para su distribución. Estas actividades eran parte integral de la sofisticada red del cártel de Sinaloa, que emplea diversos métodos, incluidos aviones, submarinos y túneles, para el tráfico internacional de drogas. A pesar de la captura y enjuiciamiento de varios de sus miembros clave, el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. La capacidad del cártel para adaptarse y continuar sus operaciones resalta la resiliencia y la sofisticación de sus estructuras internas. El cártel del Mayo Zabada, también conocido como el cártel de Sinaloa, ha sido uno de los grupos criminales más poderosos y longevos de México. Su historia está marcada por una serie de enfrentamientos violentos con las autoridades, numerosas detenciones de sus miembros y una constante expansión de sus operaciones delictivas a lo largo de los años. El cártel de Sinaloa surgió en la década de 1980 como una escisión del cártel de Guadalajara, fundado por narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras la captura de Félix Gallardo, Ismael, el Valle Zambada y Joaquín, el Chapo Guzmán, se convirtieron en los principales líderes del cártel de Sinaloa. El Mayo, conocido por su habilidad para mantenerse en las sombras, se consolidó como uno de los capos más influyentes y escurridizos del narcotráfico mexicano. El cártel se distinguió por su capacidad para traficar grandes cantidades de drogas, especialmente cocaína y metafetaminas, a través de una vasta red de rutas que abarcaban todo el continente americano. Su influencia se extendió a través de sobornos a funcionarios, alianzas con otros grupos criminales y una organización jerárquica bien estructurada. A lo largo de los años, el cártel del Mayo Zambada ha sido objeto de múltiples operativos por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Estos enfrentamientos han resultado en la captura de varios de sus miembros clave, así como en violentos choques armados que han dejado una estela de muerte y destrucción. En 1993, uno de los primeros grandes golpes al cártel fue la captura de Joaquín el Chapo Guzmán en Guatemala, aunque el Chapo se fugó en 2001. Su captura inicial marcó el comienzo de una serie de acciones más agresivas por parte del gobierno mexicano contra el cártel. En 2008, un operativo conjunto entre la Secretaría de la Seguridad Pública y el ejército mexicano, se logró capturar a Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochomo, uno de los principales operadores del cártel. Este arresto desencadenó una guerra interna entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Entre 2014 y 2016, Joaquín, del Chapo Guzmán, fue recapturado en dos ocasiones, la primera en Mazatlán y la segunda en Los Mochis, Sinaloa. Tras haberse fugado de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, su segunda captura fue un golpe significativo para el cártel y consolidó a Elmayo Zambada como el líder indiscutible. A lo largo de los años, diversos miembros del cártel de Sinaloa han sido arrestados, algunos de los cuales incluyen a Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, el cual es el hijo del Mayo Zambada. Fue capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos, donde cooperó con las autoridades, proporcionando información valiosa sobre el cártel. Damaso López Núñez, alias el licenciado, fue capturado en 2017. López Núñez, uno de los hombres de confianza del Chapo y jugó un papel crucial en su fuga de la prisión en 2001. Rafael Caro Quintero. Aunque no es un miembro directo del cártel del Mayo Zambada, Caro Quintero salió con el cártel tras su liberación en 2013. Fue recapturado en 2022, marcando un evento significativo en la lucha contra el narcotráfico. El cártel de Sinaloa ha estado involucrado en numerosos actos violentos y eventos notables que han captado la atención de los medios internacionales. La guerra contra los Beltrán Leiva, tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva, o bien sabemos, se desató una violenta guerra entre el cártel y los Beltrán Leiva, resultado de numerosas muertes y un incremento significativo en la violencia en estados como Sinaloa y Sonora. Uno de los eventos más notables fue el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán. La operación desencadenó una ola de violencia sin procedentes, con sicarios del cártel enfrentando a las fuerzas de seguridad, lo que finalmente llevó a la liberación de Ovidio para evitar más derramamiento de sangre. Recientemente, el cártel ha estado en el centro de la crisis teopióides en Estados Unidos. Operativos como el descrito anteriormente, donde incautaron precursores químicos y maquinaria para la producción de fentanilo, destacan la capacidad del cártel para adaptarse y expandir sus actividades delictivas. El cártel del Mayo Zambada sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México. A pesar de los numerosos golpes por parte de las autoridades, el cártel ha demostrado una notable capacidad de recuperación y adaptación. La captura de líderes clave y los operativos constantes han mermado su estructura, pero la organización sigue operando con eficacia. Ismael, el Mayo Zambada, a pesar de su avanzada edad, continúa siendo una figura central. Su habilidad para evitar la captura durante décadas lo ha convertido en una leyenda del narcotráfico. Sin embargo, la presión de las autoridades en la rivalidad con otros cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, plantea desafíos constantes para su liderazgo. La historia del cártel del Mayo Zambada es un testimonio de la compleja y violenta realidad del narcotráfico en México. La lucha entre las autoridades y los narcotraficantes ha dejado un rastro de sangre y dolor, pero también ha demostrado la determinación del gobierno para combatir estas organizaciones criminales. Pero, ¿qué ha pasado con el cártel después de que su máximo líder fue condenado a apagar cadena perpetua en Estados Unidos por todos los delitos cometidos? La evolución del cártel del Mayo Zambada tras la cadena perpetua de Joaquín, el Chapo Guzmán. La detención y condena a cadena perpetua de Joaquín, el Chapo Guzmán, en 2019, marcó un punto de inflexión en la historia del cártel del Mayo Zambada, también conocido como el cártel de Sinaloa. Este evento, aunque significativo, lo debilitó por completo la estructura del cártel. Bajo la dirección de Ismael el Mayo Zambada, el cártel ha continuado operando, adaptándose a los cambios y enfrentando nuevos desafíos. A pesar de la ausencia del Chapo, Ismael el Mayo Zambada ha demostrado ser un líder excepcional, astuto y escurridizo. Su capacidad para mantener un perfil bajo y evitar la captura ha sido clave para la continuidad del cártel. A diferencia del Chapo, Ismael, ha evitado la exposición mediática y ha preferido operar desde las sombras, manteniendo el control y la cohesión del cártel. Tras la condena del Chapo, el cártel del Mayo Zambada ha implementado varias estrategias para asegurar su supervivencia y continuar sus operaciones. Por ejemplo, la descentralización. El cártel ha adoptado una estructura más descentralizada para reducir la vulnerabilidad a los operativos policiales. En lugar de depender de un solo líder, el cártel ha delegado responsabilidades a varios sublíderes regionales, lo que dificulta las acciones de las autoridades. El cártel ha diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas tradicional. Ha incrementado la producción y distribución de fentanilo, una droga sintética altamente lucrativa, adaptándose a la creciente demanda en el mercado estadounidense. Además, se ha involucrado en actividades como el tráfico de personas, el secuestro y la extorsión. El cártel del Mayo Zambada ha formado alianzas con otros grupos criminales y ha establecido contactos internacionales para asegurar el suministro de precursores químicos y expandir así su red de distribución. Las conexiones con proveedores en China y mercados en Estados Unidos son ejemplos claros de esta estrategia. La ausencia del Chapo ha generado un reacomodo en el panorama del narcotráfico en México, llevando al cártel del Mayo Zambada a enfrentarse a nuevos desafíos. Uno de ellos y el principal es la rivalidad con el CJNG, pues el cártel Jalisco Nueva Generación ha emergido como uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa. La lucha por el control de territorios estratégicos ha resultado en violentos enfrentamientos en estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para desmantelar el cártel. Operativos recientes han resultado en la captura de importantes operadores del cártel y la incautación de grandes cantidades de droga y armas. Sin embargo, la estructura descentralizada del cártel ha dificultado su desmantelamiento completo. La globalización del crimen organizado ha llevado al cártel a enfrentar retos en diversos frentes. La competencia en mercados internacionales y la vigilancia de agencias de inteligencia globales ha incrementado la presión sobre sus operaciones. Desde la condena del Chapo, varios eventos han destacado en la actividad del cártel del Mayo Zamada. Como bien ya mencionamos, uno fue la captura de Ovidio en 2019. En 2023, en un operativo conjunto entre la Marina y la Fiscalía General de la República, se incautaron grandes cantidades de precursores químicos y maquinaria para la producción de fentanilo en Culiacán. Este operativo subrayó la capacidad del cártel para producir drogas sintéticas en gran escala. Investigaciones recientes han revelado la expansión del cártel en América Latina y Europa, utilizando rutas de tráfico que pasan por países como Colombia y España. La colaboración con otros grupos criminales internacionales ha fortalecido su red de distribución global. El cártel del Mayo Zamada sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y adaptables de México. A pesar de los numerosos golpes y la intensa presión de las autoridades, el cártel ha demostrado una capacidad dotable para reorganizarse y continuar sus operaciones. El futuro del cártel dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para mantener la presión y de la habilidad del Mayo Zamada para seguir operando desde las sombras. Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico en México continúa siendo un desafío complejo y multifacético, con el cártel del Mayo Zamada en el centro de este conflicto. El Mayito Flaco ha sido una figura prominente en el mundo del narcotráfico, siguiendo los pasos de su padre, Ismael el Mayo Zamada. Su arresto, tanto en Estados Unidos como en México, plantea una serie de posibles desenlaces que podrían tener un impacto significativo en la dinámica del cártel de Sinaloa y en el panorama del narcotráfico internacional. En México, la situación legal podría ser diferente que en Estados Unidos. Aunque la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses ha mejorado en los últimos años, los procedimientos legales en México pueden ser más lentos y menos predecibles. Si el Mayito Flaco es juzgado y condenado en México, podría enfrentar una larga condena en una prisión federal. Sin embargo, la historia del sistema penitenciario mexicano muestra que los narcotraficantes de alto perfil a menudo tienen la capacidad de influir en su tratamiento y condiciones de encarcelamiento. La captura del Mayito Flaco podría desestabilizar temporalmente ciertas operaciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el cártel ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y reorganizarse tras la detención de sus líderes. Ismael, el mayo Zambada, ha mantenido el control del cártel durante décadas, incluso mientras sus hijos y otros asociados han sido arrestados. Es probable que el cártel continúe operando bajo la dirección de otros miembros de la familia Zambada o aliados cercanos. El arresto del Mayito Flaco podría afectar las operaciones del cártel de Sinaloa con otros cárteles y organizaciones. El arresto del Mayito Flaco podría afectar las relaciones del cártel de Sinaloa con otros cárteles y organizaciones criminales internacionales. Las alianzas de acuerdos con proveedores en China y distribuidores en Estados Unidos podrían verse afectados, llevando a un reacomodo en el tráfico de drogas a nivel global. La presión internacional sobre México para abordar el problema del narcotráfico y la corrupción podría intensificarse. La colaboración continua entre México y Estados Unidos será crucial para enfrentar la amenaza que representa el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales. Mientras esto ocurre, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.